Cada gota que cae Me alivian las penas y triste soy Oye, me pongo contento Los recuerdos que traen Me ponen feliz Lluvia A muchos pondrás tu triste Pero a mí Todo el año lluvia Cada vez que llueve Y la lluvia en el círculo Se me conmueve Toda mi alma y es por ti Cada gota que cae Es música para mí Me alivian las penas y triste estoy Oye, me pongo contento Los recuerdos que traen Me ponen feliz Lluvia A muchos pondrás tu triste Pero a mí Todo el año lluvia Que llueva, que llueva La vida es de la cueva Contra el sol no tengo nada Yo lo que quiero es que llueva Que llueva, que llueva La vida es de la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que llueva Que llueva, que llueva La vida es de la cueva Felicidad, felicidad es mi alma Cuando la lluvia Es que para mí todo el camino Que llueva, que llueva La vida es de la cueva Que alivian las penas y triste estoy Por eso yo quiero Yo ruego, yo pido que llueva